Soy una persona muy detallista, que cuida al máximo todos esos detalles. Me apasionan todas esas cosas que se pueden hacer para que vuestra experiencia final sea mágica. Por ello, siempre mi meta es encontrar ese producto que se asemeje lo más posible a la excelencia, buscando siempre la naturalidad y el buen gusto por las cosas bien hechas. Soy muy feliz, de verdad, al ofreceros mi línea de álbumes, hechos a mano, con todo el mimo y el cariño, con una gran variedad de materiales y de opciones finales, personalizados uno a uno. Todos los álbumes que entrego se hacen dentro de una preciosa caja de madera, que está también hecha a mano, barnizada o forrada en tela, personalizada a vuestro gusto. El trato con mi proveedor, con mi laboratorio, es tan cercano que nos separan poco más de 10 kilómetros, lo que significa que todos los pedidos me los traen a casa en mano. Así no pasan por un transporte que pueda provocar posibles daños o inconvenientes. Todo esto ayuda a que el resultado final para vosotros sea único e inigualable. Además, como extra, podéis pedir también unos pequeños álbumes, a los que llamamos mini álbumes, para regalar a vuestros familiares o amigos. Se realizan en un tamaño un poco más pequeño que el de boda, el normal, o es un 2020, y son una réplica exacta del vuestro. Llevarán los mismos pliegos y la misma portada. Y, por supuesto, también irán dentro de una caja de madera.